Y qué maravilla que haya gente que quiera ser parte activa de la Iglesia, de una unidad parroquial. Así que una gran felicitación primero, porque no es lo común en estos tiempos, no es lo común en pandemia, y no es lo común después de la gran crisis de nuestra Iglesia, de nuestra Iglesia. Así que me congratulo, los felicito, espero que en el evento final que el Padre hace la misa, yo también te invitaba, para que José Pedro también me incluya, y como José Pedro dice, ¿y estamos en las manos de esos Josefina? No, estamos primero en las manos del Señor, porque en mis manos sería como un poquito peligroso. Vamos a pedirle al Espíritu que nos renueve el corazón, que haga que se mueva lo que está más duro, que nos abra la inteligencia, que nos abra los sentidos, para dejar que el mismo Señor vaya reinando, vaya siendo Iglesia para nuestra Iglesia, para nuestro tiempo, en este tiempo, con las personas que somos, con el momento en que estamos, con la edad que tenemos, con la situación que vivimos, que el Espíritu sea el que renueve la faz de la Tierra. Tente que usted es acá, agárrate. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, que encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la Tierra. San Francisco de Sales intercede por nosotros, San José, María, interceden por nosotros. Me sorprende que haya tanto hombre, porque casi siempre estoy con muchas mujeres, los encuentros que me toca dar, las charlas que me toca hacer. Así que, gracias por la presencia masculina, porque nos hace falta, nos hace falta que tengamos hombres presentes, activos, y que no sea siempre esto cosa de mujeres. Es impresionante porque el Evangelio al principio, sale que hay un grupito de mujeres que seguía Jesús, y la resurrección de Jesús, la primera en anunciarlo fue María Magdalena, mujer. Los discípulos deben haber creído que estaba como media charlada, media loca, media enamorada de Jesús, y por eso va corriendo a decir que no estaba. Porque lo cordial de las mujeres hace que la Iglesia vibre, que la Iglesia sienta, que la Iglesia entienda este misterio de deseo, de unión. Todos tenemos una parte cordial, hombres y mujeres. A las mujeres nos sale más fácil por nuestra maternidad, por nuestra forma de concebir el mundo, de poder vivirlo. Así que, benditas mujeres que estamos acá, y benditos hombres que están en esta comunidad. Vamos a hacer un recorrido, estos tres encuentros, y quiero que sean encuentros, no quiero que sean charlas, por supuesto que sí, voy a hablar, pero ojalá que al final podamos hacer alguna pregunta, o tener algún tipo de conversación. Y vamos a hacer un recorrido hoy día principalmente con el tema de ser ministro extraordinario de la Eucaristía o de la Comunión. Vamos a tocar el tema de la Comunión, de la Comunidad, del ser compañeros de Comunidad. Vamos a tocar el tema del tiempo, los tiempos para la Sagrada Liturgia, para lo que significa la misa, el tiempo semanal, el tiempo anual, el tiempo de las fiestas. Y también vamos a tocar el tema de ser testigos de la Comunidad, ser como signos externos, visibles. Así que vamos a hacer como tres etapas en un camino. Bueno, evidentemente que yo no soy experta en liturgia, yo soy profesora básica, soy profesora de religión también, soy acompañante espiritual, hago clases de espiritualidad, no soy liturga, no soy una litúrgica dedicada a eso. Para eso el padre seguramente podrá decir muchas mejores cosas, si es que hay tema como litúrgico que aclarar. Y quiero que partamos la reflexión de hoy día pensando que cada uno, porque no podemos decirlo en voz alta, piense qué significa para él Comunidad. ¿Qué significa, o qué sensaciones, las pueden ir anotando, no vamos a hacerlo en común, con la palabra Comunidad? Acuérdense de silenciar sus micrófonos, porfa, porque no puedo hacerlo yo. Cuando pienso en Comunidad, puede que vengan palabras muy bonitas y otras que pueden ser muy incómodas, puede que no nos gusten. Comunidad puede significar un grupo de. Comunidad puede ser como sentirse en un momento, como muchos lo han dicho en el último tiempo de la Iglesia, sentirse como en una secta, sentirse como encerrados, o al contrario, sentirse parte de algo como especial. Ustedes son ministros extraordinarios de la comunión y que finalmente los que están acá, y los nuevos que van llegando, forman una comunidad dentro de la gran comunidad parroquial. Y nosotros pertenecemos a un núcleo de Comunidad Parroquial. La parroquia es una unidad, Parroquia San Francisco de Sales, y yo pertenezco a la Inmaculada Concepción, que estoy cerca de ustedes. Hay otra parroquia de San Juan de Vitacura, son las parroquias que están más cerca. Y la parroquia es una comunidad, y dentro de esa comunidad hay esta subcomunidad. Pero creo que tenemos que mejorar o aclarar o volver a refrescar el significado de lo que significa comunidad, que viene del latín comunitas, y se refiere a un conjunto o a una asociación o a un grupo de personas, de individuos, pueden ser animales, pueden ser plantas, pero personas, lo vamos a usar así, distintas, pero que comparten elementos comunes. Comparten un tipo de vida, comparten un tipo de visión, comparten ciertas características, intereses, algunas costumbres juntos, y que finalmente nos hace sentirnos unos miembros con otros, unos parte de otros. Sus familias son comunidades. Yo pertenezco a las Ursulinas y soy parte de mi comunidad religiosa. La comunidad crea vínculos y podemos participar y pertenecer a distintas comunidades. Comunidad parroquial, comunidad del colegio, comunidad de grupo universitario, comunidad de trabajo, comunidad de grupo de matrimonios, que incluso los que participan en sus ligas de fútbol o en sus ligas de deporte, finalmente algo hacen de comunidad. Porque hay una forma de visión común. Compartimos la misma visión. Y esa visión que compartimos muchas veces hace que transmitamos, como que irradiamos esa visión que tenemos a otros y entonces otros dicen ¡Ay, yo quiero ser parte de esa comunidad! Ustedes, ministros extraordinarios de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Comunión, son personas que de alguna forma están irradiando la fuerza de toda la comunidad parroquial. Ya sé que otros que no van siempre a misa o que van de repente o que van algunos domingos o que los ven por las redes sociales, digan ¡Ah, hay algo en ellos, en ese grupo que me identifica! Que me hace sentirme parte. Y entonces, de hecho, así se han formado las ciudades, así se han formado los países, así se han formado desde las tribus hasta los primeros pueblos. personas que compartimos los mismos ideales, las mismas aficiones, nos juntamos y hacemos como un grupo. Lo más importante, entonces, de la comunidad es sentir que todos somos parte, los que estamos acá y los otros 20 que no han podido llegar, pero que hay una apertura a otros que todavía no son parte. Y la auténtica comunidad es la que está dispuesta y abierta a acoger a otros distintos a los que ya nos conocemos, a los que ya sabemos, a los que hemos estado muchos años, porque sabemos que cuando viene uno nuevo se renueva la comunidad. Es cuando nace un hijo en una casa. Se renueva la misma comunidad de la familia. Cuando uno de los hijos está pololeando, hay que hacerle como entrar al pololo y como que ya vamos a cachar cómo es y como que si es de los nuestros o no y empezamos como los papás a oler un poquito esto, a los abuelos claro, están distintos porque finalmente a ver si nos calza con nuestra visión y nos damos cuenta que muchas veces ese externo que llega si se siente acogido, reconocido, aceptado, se siente cómodo y lo podemos incluir en la comunidad e incluso él puede solo sentirse parte de la comunidad sin que me digan nada. lo no comunitario es justamente hacer sentir al otro que no es de los nuestros, que no es de nuestro grupo. Eso es lo contrario a lo comunitario. es lo contrario de lo que el mismo Jesús habría hecho y Jesús eligió a doce para ser sus discípulos, los primeros doce y eligió a doce bien distintos. Así como que a todos igualitos, no. O sea, yo habría elegido a alguien, a alguno un poquito más avanzado, un poquito más estudioso, algún maestro de la ley habría podido, no sé, por alguno que tenga algún pituto con los romanos, yo habría elegido a alguien un poquito más chispi, no puros pescadores. Bueno, pescadores eligió y algunos medios revolucionarios a jugar a Iscariote que la verdad es que lo único que quería hacer era guerra. Juan y Pedro, hijos del trueno, o sea, imagínense el genio que tenían. Jesús les dijo, estos son hijos del trueno. Santiago el Mayor que era bastante más leguleyo, Juan un cabro chico, 17 años. Pero ¿qué hizo Jesús al elegir? Eligió gente como distinta y logró que en su persona, con el mensaje que traía, pudieran compartir una misma visión, un mismo modo, un mismo proyecto. Entonces, de los 12, después de los 72 y después de los 72 se empezaron a multiplicar hasta que somos nosotros que compartimos una misma visión. ¿Cuál es esa visión? Es el Evangelio. Es Cristo. Esta comunidad parroquial o núcleo parroquial comparte la misma visión del Evangelio. De todo el Evangelio. No como que lo que más nos gusta. A mí hay parte del Evangelio que la recortaría, pero que la puerta estrecha, que eso, que eso no me gusta tanto, digamos. Pero comparte todo el Evangelio. Y hace, ayer fue, hoy día, no sé, les viene aventuranzas como Evangelio. Imagínense el medio discurso de Jesús. Felices los que son perseguidos, los pobres, los que pasan hambre, los que tienen sed de justicia. Esos felices porque heredarán el reino. El proyecto, la visión de Jesús es compartida por esa comunidad. Por lo tanto, ustedes, ministros, son aquellos que irradian, muestran, transparentan hacia los demás, hacia los otros, un modo de vivir la religiosidad, la espiritualidad, que transparenta el Evangelio. Esta comunidad parroquial, eso es lo que quiere hacer. Quiere ser como, quieren ser lucecitas del Evangelio. A su modo, cada uno con sus características, con su forma, con su estilo, con su trato, si una persona decide cortar vínculo con cualquier tipo de comunidad, esa persona va a morir espiritualmente, psicológicamente. La comunidad, el vínculo con otros, es lo único que nos da vida. Por lo tanto, y esta pandemia nos ha mostrado que si no vivimos en comunidad, si no nos hacemos interdependientes, si no nos cuidamos unos con otros, nos afectamos y nos morimos. A nivel espiritual ocurre eso y más aún. cuando nos queremos alejar de los demás porque los demás son como muy distintos o son como diferentes, nos hacemos como individuos egocéntricos para protegerme y esa protección va a traer congelamiento, va a traer soledad, aislamiento y finalmente muerte interior. No podemos vivir sin los otros. Y de hecho nuestro Dios al que creemos es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu. No son dos que se miraran uno al otro, son tres. Da vida, el Padre y el Hijo dan vida al Espíritu. por lo tanto entendámonos que somos una comunidad parroquial, un subgrupo dentro de la comunidad parroquial. Lo que el descrédito que tiene la Iglesia, que lo conversaron con el Padre, me imagino en la jornada hace poquito que tuvieron, que en el fondo la institucionalidad de la Iglesia no le cree nadie. A nadie le interesa la institución. La institucionalidad de la Iglesia es como un cuerpo muerto. Pura ley, pura norma, puras leyes. Lo que da vida a la Iglesia son las comunidades de base, son las comunidades parroquiales. Ahí está la vida de la Iglesia. En lo que pasa en mi parroquia el día sábado por Zoom o no por Zoom, lo que pasa con la secretaria parroquial cada vez que pide un bautismo y dicen que sí. Cuando un matrimonio quiere hacer sus charlas y el Padre está dispuesto. Cuando puedo enterrar fielmente y con todo su sacramento a un ser querido. La comunidad parroquial es lo que da vida a la Iglesia. Entonces, benditos los que están acá porque da lo mismo la edad que tengamos. Da lo mismo si somos mayores, si somos más jóvenes, si es una comunidad que está envejecida, que está rejuvenecida. Da lo mismo. Lo que hace la comunidad es como el corazón que bombea. Por ahí pasa la sabía. Por ahí pasa la vida de Cristo. Por ahí pasa el amor de Cristo. Por la comunidad. Entonces, aunque no nos demos cuenta, cada gesto, cada palabra de ustedes, cada modo de ustedes, cada forma que tienen de relacionarse con los demás, de incluso las formas sagradas como la lectura, es parte de una gran comunidad que no la vemos que existe en todo el mundo, que existe en todos los rincones de la tierra, de personas individuales que comparten el amor por el Evangelio y comparten el proyecto de Jesucristo. Eso da vida a la Iglesia. Eso. No lo que pasa en el Vaticano o en el Subispao o en el Subispao del no sé, no pasa por el derecho canónico, sí pasa, pero no pasa por ahí. Lo peligroso de los ministros es que puede que nos transformemos, lo digo porque soy parte de la Iglesia y sé lo que es vivir desde dentro de la Iglesia, puede que nos transformemos en administradores del culto, en buenos ejecutadores y que se nos pierda el fuego de por qué nos hace ser comunidad, se nos pierda la vid, se nos pierda el tronco, se nos pierda la fuente, sino que somos excelentes administradores, excelentes redactores, excelentes ecónomos. Nos pasa a todos los religiosos, los sacerdotes también, para qué les digo más todavía, que las maravillosas solemnidades de la Iglesia son un agote, porque en el fondo no se para, porque desde la primera misa y las primeras vísperas hasta la última y entonces como que es como pareciera de repente el evento litúrgico, que tenemos que todo el tiempo purificar la intención y decir pero cuál es el foco acá, el foco es que haya quedado linda la flor o el foco es que yo sea canal para mostrar a Jesucristo, cuál es el foco, la comunidad que está abierta a recibir a los otros es, dice un teólogo por ahí, es un lugar de teofanía, ¿qué significa teofanía? un lugar de la manifestación de Dios, eso es una comunidad, es un lugar donde se vive la pertenencia, la acogida, la apertura de tal forma que los otros nos podemos sentir que Dios habla en ese lugar físico y en esas personas, a través de esas personas, con esas personas, por medio de esas personas. una comunidad que no está dispuesta o abierta al cambio o que no está dispuesta o abierta a cuestionarse, a preguntarse qué nos pasa, cómo estamos, ¿por qué estamos tan fome? ¿por qué aquí no viene ningún joven? ¿por qué está lleno de lo mismo? La comunidad que no se atreve, lo digo como comunidad religiosa también, que vivo, que no se atreve a preguntarse cómo estamos y qué nos pasa, es una comunidad que se puede ir rigidizando y es como cuando hacemos el ejercicio en el cuerpo, si no nos movemos, los músculos se ponen rígidos, se ponen duro y finalmente cada vez nos paralizamos. Entonces tienen que haber cambios demasiado fuertes para que nos ocurra algo nuevo, pero generalmente son la gente nueva que entra, son los jóvenes los que producen la pregunta conflictiva y nos cargan las comunidades la pregunta conflictiva, en la familia para que les digo, no creo que el papá y la mamá estén contentos con el adolescente, que justo hace la pregunta que no queremos que haga. Esa pregunta conflictiva, esa situación difícil, ese cuestionamiento es lo que produce una reformulación de cómo lo estamos viviendo, cómo estamos haciendo comunidad. Entonces, no miedo miedo a que nos enreden las cosas, que nos cambien las cosas, que no se trata que todo el rato cambiemos, no se trata que todos los días hagamos, todos los domingos hagamos una cosa nueva, no, pero no miedo a que la comunidad se cuestione y que hay veces que la comunidad entra en crisis, la iglesia chilena entró en una gran crisis, la iglesia mundial está en crisis ahora, por pandemia, por todo, pero la iglesia chilena entró en una grandísima crisis y bendita crisis porque nos hizo entender, preguntar y cómo limpiar lo verdadero de lo que no estaba bien. No pasa nada, pasa, pasan muchas cosas, pero no pasa nada. Cuando se mueve un poquito la casa, de repente hay que arreglar los clóset y hay que ver que la puerta se abre bien y hay cosas que botar y cosas que limpiar. La vida de una comunidad entonces está fundada en la apertura, en el compartir ideales comunes, en la visión y acogida de los pobres y débiles y en la disposición a preguntarse, a cuestionarse. y la palabra comunidad viene también de la común unión y ustedes van a ser y son ministros de la comunión de la común unión y aquí hay un hay un desafío enorme porque todos, todos los seres humanos anhelamos profundamente la unidad, la unión la unión con nosotros mismos, la unión con mi familia, con los que están más cerca y la unión con mi con mi grupo, la unión de país, la unión con mi iglesia. La unidad es un deseo que está siempre, ha estado desde los orígenes. Todos queremos la unidad para el país. Buscar la unidad es un desafío precioso para una comunidad porque la unidad es lo que dice Jesús en la oración sacerdotal de Jesús, se lo pide al Padre, le dice Padre, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado, para que el mundo crea. La unidad de una comunidad solo eso es signo para que el mundo crea. ¿Y crean qué? Crean en el amor. Crean que a pesar de las diferencias, a pesar de lo distinto, a pesar de la edad que tengamos, hay un amor más fuerte, hay un fuego más grande. El mundo va a creer de nuevo en Cristo. No estoy hablando del mundo del universo solamente, el mundo, mi mundo, mi mundo, mi comuna, mi calle, mi casa, va a creer nuevamente en Cristo si en mí hay olor a unidad. Como el pueblo francisco decía que los pastores tengan olor a oveja, que en nosotros haya unión a unidad. Decía un espiritualista por ahí, decía, ¿de qué sirve una mano si no tiene brazo? ¿De qué sirve un ojo si no hay cara? ¿De qué sirve una puerta si no hay un muro? ¿De qué sirve el pan y el vino si no hay eucaristía? Aunque esté el altar impecable, aunque esté en las lecturas listas, pero sí, no hay eucaristía. Entonces, lo que sí queremos es que haya el soporte como el fundamento en Jesucristo. Él, la vid, digamos, el árbol como la fuente, Él es el que hace que haya fruto y que los frutos vengan. pero muchas veces creemos que separados del tronco, separados, lo podemos hacer mucho mejor porque en el fondo una comunidad, cuando hay que mover comunidad, yo he trabajado en un colegio, cuando hay que mover comunidad es un, no un bote, es un trasatlántico porque hay que mover a la gente. pero no saco nada con ir remando yo sola o el ministro que va solo, 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 adelante, adelante, adelante y el resto quedó todo atrás. Entonces, ¿de qué sirvió? Aunque sea más lento, si vamos juntos, tiene un efecto precioso, precioso de unidad de cristianismo finalmente. Separados de mí, dice el mismo Señor en el Evangelio, no pueden hacer nada en Juan 15. Es que separados de mí, no, es que no servimos. El sarmiento separado de la vid lo cortan. Y hay veces que nos encanta hacer sarmiento, sarmiento bueno, largo, y creemos que vamos a ver fruto, pero que no estamos conectados. Entonces, finalmente, pareciera que estamos creyendo y lo digo en primera persona porque esto me lo digo a mí también, creo que estoy dando un montón de fruto porque estoy haciendo un montón de cosas, pero separada, separado. El sarmiento solo no da fruto, una persona sola si no tiene comunidad no da fruto y lo que sí queremos hacer es que haya fruto abundante, que haya fruto jugoso, que haya fruto sustancioso y para aquella fruto los que han sido campesinos o trabajan en campo hay que preocuparse del árbol, no de la ramita, del árbol. Tiempo va a poner para abonar, para abonar la tierra, para poner fertilizante. Lo que hace madurar el fruto en el final es la savia que viene del tronco. Lo que va a hacer madurar nuestro ministerio es la savia que viene del tronco. Es nuestra unión con Cristo. Eso es lo que hace madurar. Eso es lo que hace que nuestro ministerio tenga fruto. Nuestra entonces atención, nuestro corazón, nuestra visión es unirse a Cristo. es a la vid, es al árbol mismo, es a la misma fuente, no a las obras. Nuestro gran problema en la iglesia y en todas las comunidades, casi siempre las comunidades que buscan, ¿cómo se llama? Las que están de servicio, las comunidades de servicio, casi siempre somos súper buenos administradores y queremos tener mucha actividad pastoral. Por favor, querida parroquia, no solo la actividad pastoral, porque eso no tiene ninguna importancia si la actividad no es fruto de la unión con el Señor, de la unión comunitaria con el Señor. No está en nuestra capacidad de organización, en que somos tan buenos liderando, que tú escribes tan bien, que todo está excelente eso, pero que esté en función de mi unión con Cristo. sino no sirve de nada más que estoy buscando mi ego nomás, estoy buscando que a mí me feliciten y la típica pregunta que le hacemos después al Padre, ¿Padre le gustó? Si le estoy preguntando al Padre si le gustó, no sé si estoy en función de Cristo, estoy en función de que, ¿le gustó? porque yo estoy súper bueno, estoy súper bueno en hacer esto. El que vive en comunidad entonces entiende que, o debiera entender que la comunidad es común unión. Y un tercer pasito que viene de comunidad y de la común unión tiene que ver con el ser compañeros. El ser compañero, la palabra compañero o compañía viene también del latín companis, comer, comer dere panis, comer el mismo pan. El compañero son los que comparten el mismo pan. comparten el mismo destino finalmente, comparten la misma mesa. Entonces, el compañero es el que hace como camino conmigo. Si son comunidad, si nos entendemos como comunidad, como una común unión, que buscamos la unidad, somos compañeros de camino. y el compañero de camino es el que se atreve a caminar con el otro, al ritmo del otro, como el otro está, en el momento que el otro puede. Fíjense que al último del evangelio de Lucas está el relato de los discípulos de Maús. eso es, que Jesús se hizo compañero de camino. Y les estuvo preguntando porque, oye, ¿qué vienen conversando por el camino? Y los discípulos les contaron, se hizo compañero, les contaron todo el rollo y todo, es que hace tres años uno que decía que era el Mesías, ah, sí, ah, miren, y Jesús les explica un poquito las escrituras y cuando llegan a la casa, quédate porque es hace tarde, Jesús parte el pan y ya no necesita estar ahí, ya no, desaparece el Señor porque está en el pan, porque se hace pan, compañero, con panis, Jesús se hace compañero de camino en el Maús y se hace compañero en nuestro camino, en este mismo camino que estamos haciendo y al hacerse compañero, además que es el compañero, es el que acompaña, es el que da el pan y es el mismo pan, es el mismo que nos se hace alimento, nos da alimento, nos alimenta, en este ser compañero creo que es como muy importante entre ustedes mismos que se acompañen, tiene la misma raíz el acompañamiento, es juntarse los que comemos juntos, acompañarse para vivir juntos, para vivir juntos en la misma experiencia espiritual de ser ministros, de ser portadores, sostenidos unos con otros para ser comunidad, miren que completo tiene esto, que yo misma me sorprendí, decía, bueno, una comunidad evidentemente que tiene que ver con el compromiso, con el acompañarse, con buscar la unidad, con comer el mismo pan, con compartir la misma cena, entonces con esto voy terminando para que si hay alguna pregunta o algo podamos compartirlo, el ser parte de un núcleo parroquial y que finalmente no siempre se ven en la misma misa porque están divididos, porque algunos son lectores, porque otros son ministros de la comunión, porque otros quizás están en la entrada, no sé, hoy día con las pandemias que hay que pedir la temperatura, que ya, todo eso, mírense y recibanse con cariño de compañeros, de comunidad, yo muchas veces he hecho misiones con las niñitas en el sur o en tal lo mismo, fuera de Santiago y en las comunidades de campo pasa mucho eso y es muy lindo, que después o antes de la misa, que por supuesto que bueno, la misa empieza cuando llegamos todos, eso no es tan bueno, porque cuando uno viene caminando y el otro ya, pero después de la misa es evidente que tenemos que tomar una taza de té o que tenemos que comer algo porque bueno, porque sale como natural, porque hay que tomar desayuno después o hay que tomarse la once y es tan natural en que aunque no te conozco o primera vez que vienes te recibo en mi mesa te hago parte de mi comunidad y te sientes muy bien nos falta nos falta eso en nuestras comunidades hacer que otro se sienta bienvenido aunque otro lo conoce porque además que nosotros que decimos tú eres hermano primo tío si en este colegio ah pero el trabajo si hacemos todos esos vínculos que bueno son vínculos que nos ayudan otras veces que son lo más raros que hay pero no importa si no calzo con ninguno de esos vínculos al menos que me pueda sentir bienvenido que bueno que hay una carita nueva y no como que curioso de donde vendrá porque una vez que una vez me dijeron a mi y usted hermanita de donde viene que no tiene comunidad para ir a misa dije no vine a misa que seguramente queremos hacer comunidad también con esos nuevos pero busquemos hoy día con esta pandemia con como todos los todos los medios o las formas exteriores que están a nuestro alcance que no son muchas para hacer sentir al otro que compartimos el mismo proyecto el mismo proyecto precioso del evangelio ese mismo proyecto que todos sean uno padre eso es lo que va a dar vida a nuestra iglesia esas comunidades de donde sean de los sectores más diversos de nuestro Chile de nuestro continente esas comunidades son los que mantienen viva la iglesia esa comunidad perdía no sé en la amazona esa comunidad perdía al norte de Chile donde el curita va quizás una vez al año pero hay unos fieles que están siempre rezando eso da vida a la iglesia entonces como volvamos a enamorarnos a gozarnos de ser parte de una comunidad y de querer hacer comunidad con otro sin miedo sino que justamente como abriendo abriendo ventanas abriendo puertas además que la iglesia que tienen es preciosa para que el día de mañana quepamos todos y sintamos que somos una una gran una gran iglesia como corazón de Cristo eso comunidad común unión compañeros acompañantes cuatro cuatro conceptos importantes si alguien quiere preguntar algo si alguien quiere comentar algo a mí me gusta